¿Quieres mejorar en el circuito de Spa y saber cómo hacer el setup? Pues estás en el vídeo correcto, porque aquí te voy a explicar las claves para que puedas ir más rápido en el circuito de Spa-Francorchamps, así que quédate en el vídeo. La Fórmula 1 ha llegado a uno de los mejores circuitos de todo el mundo, sin lugar a dudas, el circuito de Spa-Francorchamps, y es uno que me habéis pedido mucho, así que vamos a analizar la vuelta, como siempre, en primer lugar. Esta vuelta es importante saber cómo abrirla. Cuando estamos abriendo la vuelta de clasificación, tenemos que hacer una trazada un poco más diferente para poder tener mayor aceleración. ¿Cómo se hace esto? Pues en la última curva te tienes que pegar al máximo a la derecha, rotamos el coche muy pronto y lo ponemos recto lo antes posible, y damos gas muy fuerte. Y aquí un truco es acelerar en segunda marcha. Si nos fijamos, Charles Leclerc, que marcó la pole en 2019, empezó la vuelta en segunda marcha para evitar el patinaje de ruedas. Acto seguido abrimos DRS y estamos en la recta principal. Empezamos la vuelta y llegamos a la primera frenada. Una frenada que nos lleva a la curva número 1, la famosa curva de la Source. Y es una curva extremadamente importante, es probablemente la más importante de todo el circuito. ¿Por qué? Pues porque nos sigue el tramo recto más largo de todo el año. Estamos hablando que desde esta curva hasta la frenada de las comms, vamos a ir a fondo sin soltar el pedal del gas. Por lo que es básico que tengas claro que vamos a sacrificar la entrada para potenciar la salida. En la frenada te tienes que pegar al máximo al césped, porque de esta manera abrirás más la curva y podrás ir más rápido. Ten mucho cuidado con pasarte y meter una rueda sobre el césped, ya que frenar sobre lo verde te hará probablemente perder el control del coche. Así que mucho cuidado. Y es muy fácil bloquear porque vamos lentos y la aerodinámica no nos está ayudando en exceso. Llegamos al vértice, un vértice que es importante clavarlo. Es importantísimo, pero si no lo coges te hará perder mucho tiempo, sí, pero lo importante es que puedas dar gas lo antes posible. En una vuelta de clasificación lo ideal es coger el vértice. En carrera, si vas a intentar un adelantamiento, puedes intentar salir con mayor velocidad. ¿Y cómo detectas si has cogido el vértice o no? Pues porque justo donde están los pianos, en el interior, hay como una especie de hueco donde el circuito antes baja y después sube. Y ahí justo está el vértice. Y aquí hay que dar gas lo antes posible y tener muchísimo tacto con cuánto gas ponemos, porque vamos a empezar a acelerar muy pronto, desde muy baja velocidad y con muchísimo ángulo volante. Por lo que el sobreviraje está prácticamente asegurado. Y aquí, como se produzca, perderás muchísimo tiempo, porque aunque lo puedas corregir, habrás levantado el pie del gas y perderás muchísima aceleración. En cuanto a los pianos de la salida, te los puedes comer, pero no llega a ser necesario usar la banana porque está bastante alejada y realmente no es necesario. Llegamos a una pequeña recta antes de la famosa curva de O'Rouge, en la cual nos tenemos que mantener en la derecha para recorrer los mínimos metros posibles. Y ahora llegamos a O'Rouge y el radillón. Estamos hablando de las curvas 2, 3 y 4, que son probablemente una de las curvas más míticas y legendarias del calendario de la Fórmula 1, e incluso de todo el mundo. Hoy en día, estas tres curvas para un Fórmula 1 son a fondo fácil. Y aquí el único misterio en un Fórmula 1 es que gires lo mínimo para perder la mínima aceleración posible. Ahora bien, en GTs no es tan fácil hacerla a fondo, y vamos a hacer una distinción entre Fórmula 1 y GTs. Empezamos con los monoplazas de Fórmula 1. Ya lo hemos dicho, tienes que ser muy suave a la hora de aplicar ángulo de volante para perder la mínima aceleración posible. En la 2 puedes coger el piano rojo y amarillo porque es muy plano. En la 3 no te subas sobre el piano porque realmente en un Fórmula 1 no hace falta correr tantos riesgos, porque lo vamos a hacer a fondo, por lo que mantente alejado. Y aquí lo importante es que pongas el coche recto lo antes posible y puedas hacer el radillón con el menor ángulo de giro posible, porque de esta manera estarás frenando menos al coche. Una curva que se hace a fondo sin problemas y hay que tener cuidado porque es ciega. No la ves hasta que estás encima. Pasando ahora a los GTs, Orrush sigue teniendo esa mística que tenía antiguamente, porque no es para nada sencillo hacerla a fondo. En la curva número 2 tienes que coger el piano más agresivamente que en un Fórmula 1 y sobre todo mantente pegado a la izquierda, porque abrirás más la número 3 y podrás ir más rápido. En la 3 puedes coger un poco el piano, no demasiado porque es alto y vamos muy rápido, pero sí que puede llegar a ser positivo. Ahora bien, tienes que saber que aquí hay varios baches dentro del piano y coger uno de estos baches te puede hacer descolocar el coche. Y debes cerrar la curva al final para poder tomar el radillón lo más recto posible. El radillón lo vas a hacer a fondo sin problemas si has hecho la 3 bien. Y aquí debes saber que esta curva es en subida, una subida que la televisión no hace justicia a lo que realmente se enfrentan los pilotos. Y el coche también sufre porque puede producirse el bottoming. ¿Qué es esto? Pues que el coche toca con el asfalto. Y en Fórmula 1 no te debes preocupar en exceso porque vamos sobrados de carga aerodinámica. Pero en un GT sí que puede ser peligroso porque perderás carga aerodinámica y quizás no puedes tomar ya la curva a fondo o a la velocidad que ibas porque se estará produciendo el subviraje. Así que mucho cuidado en esta curva, sobre todo en GTs. Y en la salida te puedes comer el piano rojo y amarillo, no hay ningún problema. La moqueta, si es necesario, también la puedes llegar a coger porque en este punto ya llevamos el volante recto y aunque vamos muy rápido, realmente el coche no está acelerando demasiado. Así que es complicado que perdamos el control del coche. Pero si llueve, mantente alejado de la moqueta, es importantísimo. Y ahora entramos a la recta de Kemmel, una recta que tiene DRS y aquí se alcanzan velocidades puntas elevadísimas. Siguientes curvas, las curvas 5, 6 y 7 o también conocidas como Lecom. En la frenada de la 5 debes evitar subirte demasiado sobre el piano. Ahora bien, hay una pequeña zona del piano que está pintada sobre el asfalto por lo que la puedes aprovechar para abrir un pelín la curva. Si usas demasiado el piano no te saldrá a cuenta porque será más fácil que pierdas el control del coche. Y en esta curva es difícil clavar la referencia frenada porque al ir tan rápidos en la recta unas pequeñas milésimas significa haber recorrido muchos metros por lo que es importantísimo clavar bien la referencia frenada. Y si te la pasas, será muy fácil que bloquees los neumáticos. Además, en esta curva estarás girando y aplicando freno a la vez por lo que es fácil que se bloquee el delantero derecho. Y también es muy sencillo que pierdas la parte trasera en la entrada porque si entras demasiado rápido, al estar frenando y girando todo el peso estará adelante por lo que será muy fácil que pierdas el eje trasero. Llegamos al vértice, un vértice que en el Fórmula 1 te debes comer la parte roja y amarilla. En un GT puedes llegar incluso a ser un poco más agresivo y comerte la parte verde porque por naturaleza las suspensiones de los GTs son más altas y permiten coger más los pianos, baches, etc. Siguiente curva, la número 6 es una curva muy importante y en la que tienes que intentar hacerla lo más rápido posible. Por eso debes saber que en la salida de la 5 en un Fórmula 1 te debes mantener en la parte central del circuito y en un GT en la parte derecha. ¿Por qué es esta diferencia? Pues porque un Fórmula 1 tiene mayor carga aerodinámica y por tanto la 6 será más fácil que la haga a fondo. En cambio un GT no tiene tanta adherencia. La 6 no tiene mucho misterio, lo único es que es fácil que lo pierdas de la parte trasera al dar gas y rápidamente te tienes que ir a la parte izquierda del circuito para encarar la 7, la curva más importante de todas. Es muy importante que la hagas lo más rápido posible. En un Fórmula 1 es a fondo y en un GT también es a fondo o prácticamente a fondo. Cuidado con el subviraje y cuidado con el piano interior porque es bastante alto y lo debes evitar. Y en la salida del piano te lo debes comer entero porque tiene peralte y de esta manera te ayudará a ir un poquito más rápido en la curva. De hecho un truco es que incluso puedes poner la rueda sobre la alcantarilla porque ahí es simplemente pintura y es por donde se evacúa el agua cuando llueve. Ahora bien, no cojas la moqueta porque meter una rueda ahí significará hacer un trompo. Y a partir de ahora el circuito empieza a descender y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta sobre todo de cara a la 8. ¿Por qué? Pues por la frenada. La frenada es en bajada y es fácil bloquear los neumáticos y a esto se le suma que la aerodinámica no nos está ayudando en exceso y que vamos a empezar a frenar mientras giramos. Es una curva muy larga de un radio constante y la clave de esta curva es paciencia. ¿Por qué? Pues porque en esta curva es muy muy probable que se produzca el subviraje. Algo que también debes saber es que esta curva nos permite hacer dos trazadas. La trazada en V en la que coges el vértice al principio, te abres en la parte central y te cierras al final y la trazada más convencional en la que usas un radio de giro constante a lo largo de la curva y al final poco a poco te vas abriendo a medida que vas dando gas. Puedes escoger con la que te sientas más cómodo y la que mejor se adapte al setup de tu coche. Lo que debes tener en cuenta es que si optas por la trazada más convencional tendrás más probabilidades de tener sobreviraje porque vamos a largas con muchísimo ángulo de volante y desde una muy baja velocidad. Así que es fácil perderlo de la parte trasera. De aquí un truco es que pongas una marcha más para de esta manera hacer el coche un poco más controlable. En la salida en un Formula 1 te puedes permitir el lujo de irte a buscar el piano exterior. En un GT no te abras tanto porque debes encarar bien el coche de cara a la 9. Una curva complicadísima. Es extremadamente complicada porque aquí se puede producir cualquier fenómeno. Subviraje, sobreviraje, no puedes coger los pianos. En la salida tienes que tener muchísimo cuidado. Es muy difícil. Y a esto se le suma que el circuito está bajando por lo que esto añade una dificultad extra. Vamos por partes. En la entrada. En la entrada te puedes permitir el lujo de coger un poquito el piano exterior. ¿Por qué? Pues porque la parte más cercana al asfalto es muy plana. Luego ya no te puedes subir porque es demasiado elevada y te haría bloquear los neumáticos o perder el control del coche. Y en esta curva quizás no nos hace falta ni siquiera frenar. Simplemente con bajar una marcha o levantar el pie del gas entramos. Si no es así aplica presión sobre el freno. El vértice lo debes clavar. Es importantísimo porque es la típica curva que si te pasas medio metro perderás muchísimo tiempo. Y debes tener cuidado con dos cosas. Los pianos interiores que los debes evitar y el subviraje que es muy probable que se produzca. Aunque sea una curva que tienda más al subviraje también puedes tener sobreviraje en la entrada porque si entras demasiado rápido y con demasiado ángulo de volante al estar en bajada será más fácil que pierdas el control en la parte trasera. Y en la salida debes tener cuidado porque aquí sí que es muy probable que se produzca el patinaje de ruedas sobre todo si llevas el coche demasiado alto de vueltas. El piano exterior te lo debes comer entero. Esta curva es crítica en la salida porque comerte la moqueta te hará ganar mucho tiempo pero te expones a un grandísimo riesgo. Y lo importante es que aceleres bien contra antes desgas mejor porque nos sigue una recta relativamente larga hasta las segundas dos curvas las curvas 10 y 11 también conocidas como Pouam. Una de las curvas otra vez más emblemáticas y más bonitas de la Fórmula 1. Una curva que en los últimos años ha ganado protagonismo porque los Fórmula 1 ahora son capaces de hacerla a fondo o prácticamente a fondo. Es una curva de altísima velocidad y que no es tan emblemática como Rush pero hoy en día para un Fórmula 1 es mucho más difícil esta que la legendaria subida de O'Rouge. Hemos dicho que son dos curvas pero realmente se toma como si fuese una única curva. En un Fórmula 1 en carrera no la puedes hacer a fondo esta curva porque castigarías muchísimo a los neumáticos. Ahora bien, en un Fórmula 1 moderno en clasificación se puede hacer a fondo. Es muy complicado pero es posible. Ahora bien, en un GT hay que frenar y bajar marcha. Y es muy importante que lo hagas en línea recta porque tienes que tener el coche lo más estable posible de cara cuando empieces a girar. Porque vamos a llevar el coche al límite. En la entrada puedes usar un poco el piano exterior porque esto te permitirá abrir la curva y también te permitirá pasar el peso a la parte derecha del coche. Y al ser una curva izquierda es bueno que más peso esté en la parte derecha porque donde está el peso está la adherencia. Si no haces esto habrá unas pequeñas milésimas en las que el peso pasará de estar en la parte central del coche a pasar a estar a la derecha y perderás unas milésimas. Ahora bien, no es tan sencillo coger ese piano conlleva riesgos. Es más fácil que pierdas el control del coche. Y a partir de aquí te tiras con muchísima velocidad debes confiar en la aerodinámica del coche y que vaya a aguantar. Y ante todo mantén el pedal a fondo a menos que sea inevitable levantarlo porque si levantas el pedal del gas perderás mucha aceleración y velocidad de paso por curva. Es probable que se produzca el subviraje en esta curva. Es una curva rapidísima y si se produce debes ser consciente que se está produciendo y levantar el pedal del gas. ¿Por qué? Pues porque en la salida vamos a comernos el piano exterior al máximo todo lo que podamos pero evitando la moqueta. Y si se produce el subviraje y vas a fondo cogerás inevitablemente esa moqueta. Y aunque quizás no te hace perder el control del coche sí te expulsará hacia la escapatoria y ahí perderás tiempo. Si coges la escapatoria tienes que tener mucho cuidado sobre dónde te reincorporas porque donde empieza el siguiente piano hay un bache brutal. Es enorme por lo que tenlo en cuenta si no quieres dañar el coche. Si has tomado la curva bien y has cogido la escapatoria correctamente la siguiente curva tanto para un Fórmula 1 como para un GT es completamente a fondo y lo único que tienes que preocuparte es en girar lo mínimo posible. Los pianos del interior no los cojas vamos a mucha velocidad y son muy altos. En la salida de la 11 te puedes permitir el lujo de coger la moqueta. ¿Por qué? De nuevo porque vamos con el volante recto y el coche prácticamente no está acelerando demasiado. En lluvia mantente bien alejado de esta moqueta. Nada más salir de esta curva rápidamente nos vamos a la parte izquierda y nos posicionamos bien de cara a la siguiente frenada. La frenada de la número 12 aquí es importante frenar recto pero entraremos al final de la curva mientras todavía estamos girando así que es probable bloquear el neumático delantero derecho. Además en la entrada de nuevo si entramos demasiado fuerte tendremos sobreviraje y perderemos el control del coche. En el vértice importantísimo mantente bien pegado a la derecha en todo momento no entres con demasiada velocidad hay que sacrificar la entrada para encarar bien la número 13 y los pianos interiores los debes evitar. Así pues en la salida estarás en la parte derecha y encararás mejor la 13 y tendrás mayor velocidad de paso. Lo importante de estas dos curvas es prepararte bien de cara a la 13. En la 13 tampoco te puedes subir sobre el piano interior porque es bastante alto. Ten cuidado aquí con el sobreviraje a la hora de dar gas. En la salida te debes comer todo el piano exterior todo lo que puedas pero hasta la moqueta porque meter una rueda ahí significará hacer un trompo y tener un accidente. Debes tenerlo claro coger esa moqueta es igual a acabar contra el muro y nada más coger ese piano nos vamos a la parte izquierda del circuito y llegamos hasta Velot la curva número 14 una curva que de nuevo es casi igual de importante que la curva número 1 porque nos va a dar paso a una aceleración larguísima por lo que es básico clavarla por lo que vamos a sacrificar la entrada para potenciar la salida. En la entrada el truco está en irte a lo más a la izquierda que puedas para poder abrir más la curva y es muy fácil bloquear porque la aerodinámica no nos ayuda y si te pasas de frenada significa que vas a perder muchísimo tiempo y que tu vuelta prácticamente ya no servirá para nada. El vértice lo tienes que clavar y los pianos interiores tanto en Fórmula 1 como en los GTs los debes evitar porque son muy altos y te darían descolocar el coche y lo importante es tener el coche lo más estable posible para dar gas lo antes posible. Es lo primordial en esta curva y sobre todo al dar gas tan pronto es muy probable que se produzca el sobreviraje y a esto le sumamos que vamos a acelerar mientras todavía estamos girando. Y vamos a ir a buscar en la salida el piano exterior y nos lo vamos a comer entero pero de nuevo debemos evitar la moqueta. La número 15 una curva que para un Fórmula 1 es a fondo sin problemas y no tiene ningún misterio lo único debes girar lo mínimo posible. En carrera quizás es más complicado hacerla a fondo o tienes que levantar un poquito para cuidar un poco los neumáticos pero en clasificación no tiene ningún problema. En jetes sí que es más complicado hacerla a fondo y lo único que debes hacer es abrirte al máximo en la entrada y el único misterio en los jetes es intentar hacer la curva lo más recta posible porque de esta manera serás capaz de hacerla a fondo. Ahora bien en los pianos interiores no te subas sobre ellos porque son bastante altos y te harán perder el control del coche. Llegamos otra vez a una recta muy larga hasta la curva número 17 la curva de Blanchimont otra curva legendaria en el pasado ahora ya ha perdido su encanto porque para tanto los jetes como los Fórmula 1 es a fondo sin ningún tipo de problema. Antiguamente esta curva era peligrosísima y no era para nada fácil hacerla con el pedal del acelerador a tope. Lo único hoy en día es que debes girar lo mínimo para perder la mínima velocidad posible. Un pequeño truco es que en la entrada te abras un pelín y cojas un poco los límites de pista que realmente es asfalto. No te abras demasiado porque quizás te pone una penalización por saltarte los límites de pista pero puedes meter ahí dos ruedas para perder menos velocidad de paso por curva. El piano interior lo debes evitar vamos muy rápido y este es muy alto y en la salida te puedes comer el piano y la moqueta realmente no tiene mucho misterio porque no vamos a llegar a tocarla. Si por algún casual llegas a tocarla debes saber que esta moqueta no es peligrosa. Algo a destacar aquí es que en los GTs al principio de carrera cuando llevas toda la gasolina encima no es tan sencillo hacerla a fondo. Lo único que debes hacer es levantar un poco el pedal del gas y la tomas sin problemas. Y llegamos a las dos últimas curvas de trazado la llamada parada del autobús o base stop. Estamos hablando de las curvas 18 y 19. La frenada es difícil porque es muy fácil bloquear los neumáticos delanteros. Y también aquí hay dos tipos de trazada una en la que entras frenando en diagonal y otra en la que estás en el exterior del circuito y frenas recto. Cualquier tipo de frenada es válida. Y al final de la frenada será fácil bloquear los neumáticos delanteros ya que todavía nos estaremos ayudando un poco del freno mientras empezamos a girar. Para acabar con la deceleración debes tener en cuenta que es probable que se produzca el sobreviraje en la entrada en la parte trasera. Así que estate atento para corregir este fenómeno. Llegamos al vértice un vértice en el que el circuito está inclinado hacia afuera y por tanto expulsa el coche hacia afuera de la curva por eso es complicado clavarlo. Además debes evitar la banana interior te debes comer el piano interior pero no la banana porque es demasiado alta. Entre la curva 18 y 19 puedes dar una puntita de gas muy poco y con mucho cuidado de que no patinen las ruedas traseras. En la 19 lo importante es que cojas el vértice y lo claves. Te lo puedes comer entero porque el piano es bastante plano. Ahora bien la banana no la cojas es muy alta y si la coges harás un trompo. Lo bueno de esta curva es que el peralte nos ayuda. En la anterior era un inconveniente pero en esta nos ayuda por lo que podremos ir un pelín más rápido de lo que lo haríamos normalmente. Y lo básico es que desgaste lo antes posible para tener la mayor aceleración. Esta es otra curva que es muy probable que lo pierdas en la parte trasera porque vamos a dar gas muy fuerte y con mucho ángulo de volante. Un truco aquí es poner una marcha más para que el coche sea un poco más controlable. En la salida te debes comer todo el piano que puedas pero debes evitar la moqueta ya sea que estés en seco o en mojado. La moqueta te hará perder tiempo y rápidamente abres el DRS y en clasificación mantente bien pegado a la derecha para recorrer menos metros y en carrera te puedes ir a la parte izquierda para encargar bien la curva número 1. Y hasta aquí una vuelta a uno de los mejores circuitos del mundo. Y por cierto déjame en los comentarios cuál crees que es para ti el mejor circuito del mundo ya sea de Fórmula 1 o no porque en esta sección trataremos en el futuro circuitos que actualmente no están en la Fórmula 1. Por lo que ya sabes deja en un comentario cuál crees para ti que es el mejor circuito del mundo que me interesa mucho saber tu opinión. Para mí personalmente este es el mejor circuito del mundo porque es un circuito técnico muy fluido muy divertido de conducir y en el que realmente sientes lo rápido que va un Fórmula 1 porque hay curvas de altísima velocidad y además la atmósfera que envuelve este circuito es impresionante los aficionados aquí son los aficionados que más le gusta el automovilismo del mundo. Ahora te voy a dar las claves para que puedas hacer tú el setup y puedas mejorar aún más tus tiempos por vuelta así que vamos a ello. Lo primero que debes saber es que Spadford Anchor Champs está en un microclima es un bosque que tiene una climatología muy peculiar y que puede estar lloviendo y de repente haciendo sol de hecho hace un par de años en la carrera del WEC estuvo nevando y también es un circuito muy largo es el más largo de la temporada tiene más de 7 km de longitud y esto hace que puede estar lloviendo en una punta del circuito y en la otra puede hacer sol así que debes tener muy claro cuándo es el mejor momento de parar a poner neumáticos de lluvia o de seco. En este circuito nos interesa ir lo más bajos posible para poder tener la mayor eficiencia aerodinámica ahora bien no podemos ir tampoco demasiado bajos por la curva de Orrush y el radillón ya que aquí hay una subida brutal y si vamos demasiado bajos especialmente en un GT hará que el coche toque con el asfalto y perdamos carga aerodinámica. Otro punto importantísimo en este circuito es que tengas un motor potente el motor es importantísimo aquí tenemos rectas larguísimas donde se alcanzan velocidades punta muy elevadas y también el circuito de Spa-Francorchamps es un circuito que exige muchísimo al motor porque lo vamos a llevar a fondo prácticamente en la totalidad de la vuelta ya sabes tenemos el libro hablando de los motores híbridos en la fórmula 1 tienes el link en el primer comentario y en la descripción del vídeo y esto nos lleva a hablar de la carga aerodinámica la carga aerodinámica en este circuito es la segunda más baja del año solo por detrás de Monza que será el siguiente circuito que hablemos así que si no lo has hecho suscríbete y activa la campanita ¿por qué es tan importante una baja carga aerodinámica? pues porque hay larguísimas rectas y aunque tenemos un segundo sector muy revirado los otros dos prácticamente son rectas y en general suele compensar poner un poco menos de carga aerodinámica para poder tener una mayor velocidad punta ya que esto se traducirá en poder adelantar más fácilmente y en evitar que te adelanten ahora bien hay otros equipos que optan por poner un poquito más de carga aerodinámica e ir más rápido en el sector más revirado el segundo sector es algo que debes valorar y también debes tener en cuenta la meteorología si la meteorología dice que llueve pon más carga aerodinámica de la normal para poder controlar el coche más fácilmente ya lo hemos comentado antes brevemente pero este circuito es un circuito muy largo y esto hace que la estrategia sea clave clavar la vuelta en la que vas a entrar porque entrar una vuelta antes o después significa haber recorrido muchos kilómetros y también hacer un undercut o un overcut es muy probable que te salga bien la jugada porque de nuevo la vuelta es muy larga así que tienes más de 7 kilómetros para hacer funcionar la estrategia y adelantar a otro rival siguiente punto es uno de los circuitos menos demandantes con los frenos prácticamente no hay frenadas fuertes a excepción de la parada del autobús por lo que podemos cerrar bastante las entradas de refrigeración y no preocuparnos por el sistema de frenado y hablando de refrigeración el motor aunque sufre mucho podemos permitirnos el lujo de cerrar bastante las entradas de refrigeración porque en spa hay larguísimas rectas y entra muchísimo aire por este motivo la refrigeración no es un problema además en spa no suele hacer muchísima calor por lo visto ayuda y bastante a controlar las temperaturas y el último punto hay que tener en cuenta es que los sectores son totalmente diferentes entre sí el primero y tercer sector son sectores rapidísimos donde prácticamente no hay curvas donde simplemente es una recta en cambio el segundo sector es un sector muy revirado con muchas curvas de todo tipo de alta velocidad de baja y de media por lo que es importante encontrar un balance para que la vuelta sea lo más rápida en su totalidad y ahora pasamos a la parte histórica del gran premio de Spa Franco Shams este circuito es un trazado en el que se han vivido muchísimas carreras y aquí podríamos estar horas y horas hablando de los mejores momentos así que voy a hacer una pequeña selección de los mejores momentos ya sabes si tienes algún momento que quieras comentar del gran premio de Bélgica no debes en dejarlo en la sección de comentarios primer momento memorable 1991 aquí vimos el debut del Kaiser Michael Schumacher donde clasificó séptimo con un Jordan algo que fue impresionante para aquel coche y de hecho podría haber ganado la carrera si no fuese por un problema con el embrague este circuito se adaptaba muy bien al alemán porque en 1992 consiguió su primera victoria en la categoría reina siguiente momento 1998 donde vimos la primera vuelta más accidentada de la historia tuvimos una montonera brutal en la salida pasando ahora al año 2000 donde vimos para muchos el mejor adelantamiento de la historia de la Fórmula 1 donde Mika Hakkinen adelantó a Michael Schumacher mientras doblaba a otro piloto siguiente año 2008 donde la lluvia en la última vuelta hizo acto de presencia y vivimos una de las mejores últimas vueltas de la historia de la Fórmula 1 entre Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton también me gustaría hacer mención a la salida del 2012 otra salida de nuevo muy accidentada y esto nos enseña que en la primera curva de Spa-Francorchamps es una de estas curvas donde muy probablemente se produzca un accidente así que ten mucho cuidado especialmente en la salida y algo que no me gusta hablar en esta sección es de los peores momentos pero creo que hay que tratarlo en este vídeo ya que en 2019 no en la Fórmula 1 pero si en la Fórmula 2 hubo un accidente brutal en el que falleció Antoine Hubert sin duda un pilotazo que tenía mucho que decir en la Fórmula 2 y en la categoría reina y también se vio involucrado Juan Manuel Correa que actualmente se está recuperando de sus graves lesiones una situación de carrera que acabó en el peor final posible y es algo de lo que tenemos que aprender para seguir mejorando la seguridad de los circuitos y de los coches para que estas situaciones jamás se vuelvan a repetir para terminar con el vídeo me gustaría decir un par de curiosidades sobre el circuito de Spa-Francorchamps la primera es que la curva Orrush tiene este nombre porque justo por debajo pasa un arroyo que precisamente se llama Orrush si lo traducimos al español significa agua roja y es que el agua de ese río es de color rojiza por eso esta curva emblemática tiene ese nombre de hecho antiguamente ha marcado el límite entre los Países Bajos y Prusia la última chicane se llama The Bass Stop que si lo traducimos al español significa la parada del bus se llama así porque antiguamente este circuito estaba formado por carreteras públicas y allí había una parada de autobús la cual al hacer el nuevo circuito se eliminó pero su nombre sigue estando presente espero haberte explicado bien el circuito Spa-Francorchamps si te ha gustado el vídeo y te ha sido de utilidad deja tu like y suscríbete y activa la campanita para no perderte futuros vídeos sobre circuitos si quieres ver otro vídeo haz clic aquí muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.